Hola a todos, soy TechHaw y bienvenidos de nuevo al canal. Esta semana habréis notado que había poca actividad en el canal. Hemos continuado subiendo vídeos diariamente, pero durante casi toda la semana nos hemos reducido al vídeo del juego clásico y punto. Y es que por motivos de trabajo vamos a estar bastante ocupados lo que resta de año, lo cual nos reduce el tiempo para crear vídeos especiales. Vamos a continuar con los vídeos clásicos, por supuesto, y también con las series, las cuales se incrementarán en breve con dos nuevas incorporaciones. De todas formas, los vídeos que requieren mucha edición, como por ejemplo el último de PlayStation Classic, va a ser más complicado sacarlos entre semana. El vídeo de las noticias semanales no es problema, ya que tenemos todo el domingo para organizarlo, pero el resto que hacemos así un poquito especiales, pues esto va a ser un poquito más complicado. Y ya puestos, quería comentaros un nuevo proyecto que tengo en mente de cara al próximo año. Se trata ni más ni menos que de la creación de un nuevo videojuego, pero este sería un juego realizado desde cero, y nada de Unity, Unreal Engine o Game Maker. Utilizaré Gmix, que lo conozco un poco más y me defiendo mejor. Me seduce mucho la idea de comenzar un nuevo proyecto desde aquí. Un título creado a la viejo Sansa, picando código línea a línea y letra a letra si hace falta. Ya sé que esto es un trabajo enorme, pero desde luego yo lo encuentro muy entretenido y es algo que sencillamente me encanta. De hecho, durante este año, a ratos he ido haciendo algunas pruebas, más que nada para ir tomando contacto con el entorno de desarrollo, ya que estoy bastante oxidado. He estado realizando varias pruebas a modo de demo, con detalles que me gustaría incluir en el juego y tal. Os lo voy a mostrar así en un vídeo un poco breve y lo vamos comentando. Lo primero que hice fue una cosa de la que me quejo en muchos juegos, y es la posibilidad de remapear los controles. Apenas me hicieron falta unas 50 líneas de código y ya tengo un sistema para remapear el control totalmente funcional, incluyendo la posibilidad de guardar la configuración y rescatarla después, además de tener una configuración base para volver a la original por si hiciese falta. Esto es algo realmente básico que todos los juegos deberían incluir, pero en muchas ocasiones nos encontramos que ni tan siquiera se molestan en ello. Un ejemplo muy claro es la versión de 7Destodoy para PS4, la cual, ni tan siquiera se han molestado en incluir esta función, resulta realmente vergonzoso como un estudio grande puede omitir este tipo de cosas. Desde luego podéis contar que si el juego lo hago yo, esta opción no puede faltar. Después estuve probando con varios tipos de resoluciones, ya que es interesante que el juego se pueda adaptar a diferentes formatos en los que aparezca, si es que finalmente lo hace, claro. La interfaz base para esto más o menos funciona, pero todavía le falta mucho por pulir. Estas son pruebas de una tarde y poco más. La siguiente prueba es interesante, ya que en ella nos movemos con un personaje por el escenario y este se va creando a una cierta distancia cuando nos acercamos y conforme nos alejamos va desapareciendo. Además, el escenario va tomando el color del personaje y lo guarda en su memoria interna, de forma que cuando se vuelve a crear lo hace con el color que tenía guardado. La prueba inicial funciona bastante bien, pero ya veremos que ocurre cuando esto lo llevemos a gran escala. Esto como el anterior son pequeñas pruebas y poco más. Ahora tenemos lo que sería el generador de mapas base. Crea unos rectángulos con los biomas correspondientes y después pinta irregularidades en los bordes, de forma que el mapa quede un tanto irregular y variado. La idea es que esto se realice de forma automática, ya que me gustaría que el juego fuese capaz de generar mundos aleatorios completos. Seguro que alguno ya va intuyendo por donde van los tiros. Y por último tenemos la rutina que se encargaría de pintar los caminos entre las diferentes localizaciones. Podemos ver como no realiza líneas rectas en la mayoría de los casos, sino que lo hace de una forma un tanto irregular, creando una pequeña inercia entre los puntos en la mayoría de los casos. Esto le daría un toque un poquito más uniforme. Y bueno, quería compartir con vosotros este proyecto en el que si todo va bien, me embarcaré a partir de las próximas navidades. Encontraremos la forma de compaginarlo con el contenido del canal, por supuesto, ya que para este juego vamos a crear una sección dedicada al mismo, de forma que podéis estar al tanto de todas las novedades. Y con esto me despido. Ponéis en los comentarios a ver que os ha parecido este nuevo proyecto y tal. Venga, lo dejamos por aquí. Espero que os haya gustado. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!